Después de unas vacaciones estoy de vuelta y qué mejor manera de empezar que con Shibuya. De esa manera tengo el capítulo 6, 7 y 8 de esta segunda temporada de Yu-Hu Kaisen por comentar. Muchísima tela que cortar, así que vamos allá no sin antes comentaros para la gente de Madrid o alrededor es que la semana que viene, 23 y 24 de septiembre, estaré en la Japan Weekend de Madrid con el stand de Kibuk Ediciones de mi propia editorial. Voy a estar allí los dos días enteros, así que busca y encontrarás. Y ahora sí que sí, directos al grano, vamos con el opening que es puro sexo y empezamos. Cómo me gusta el opening, de verdad, es que no tiene sentido, me encanta la canción, es que parece que la canción literalmente esté coqueteando conmigo, esté ligando conmigo. Y luego las visuals como siempre espectaculares y con algunos guiñitos que los manga readers saben todo bien, la verdad, todo bien y menudo high. Y bueno, vamos en lleno con el capítulo 6 que cambia bastantes cosas respecto al manga porque este retoma lo que vimos al final de la primera temporada y adapta al anime un capítulo que este se saltó al inicio del inventario oculto. Lo que vamos a ver a continuación en la primera mitad del capítulo 6 es algo que pasa antes de todo el tema de Goyo y Geto que vemos en el anime. Así pues, este capítulo empieza con el capítulo 64 del manga con esa partida de ping pong entre nuestro bro y Mei Mei. Y luego, respecto a la peli de mierda que quiere ver Itadori de Gusano Man 4 y no sé qué cojones, en el manga solo está esta viñeta con tres párrafos donde Novara cuenta cómo Fushiburo se va a casa, cosa que vemos también en el anime, cómo Itadori quiere ver una película, aunque no se nos dice en ningún momento que es Gusano Man 4, y que ella se queda por el centro porque quiere comprar una cosa. Así que toda la conversación que tienen antes y ese tráiler ultra random de Gusano Man 4 es todo gracias a MAPA, thanks MAPA. Después de esto, el anime recoge la conversación que tuvo Bei Mei y que tuvo todo al final de la primera temporada, cosa que en el manga no aparece pero que lo hila perfectamente con esa partida de ping pong que vemos después en la cual están hablando exactamente de lo mismo, porque básicamente hablan de cómo los hechiceros suben de nivel, de cómo los han recomendado para ser hechiceros de primer grado o algo por el estilo, y que tienen que hacer una misión con un superior para probarla y luego ya los ascienden de rango y tal. Y se cuenta un poquito más en la partida de ping pong que os he mencionado antes donde todo da por hecho que Itadori, que su brother va a aceptar el encargo y que con mucha suerte, porque los une el destino, a él le tocará ser el supervisor de su misión y podrán estar juntos. Porque además lo dicho, dice que hay algo que acabará uniéndolos en su destino, palabras muy interesantes, ahora que me fijo, en fin. Pero bueno, no tarda nada mi Mei en darle en corte diciendo que la gente que lo ha recomendado no es la que puede supervisarles, porque claro, no tendría mucho sentido, habría mucho favoritismo. Y bueno, para variar, una cosa que no he comentado, pero mapa siendo mapa, y mimando al niño favorito con ese pedazo de partido de ping pong, que parece un espocón ahora, Yuichu Kaisen. Algo que en el manga son tres jodidas páginas y en el anime tenemos hasta un puff incluso de la pelota, o sea, ¿a qué estamos jugando aquí? Y con esto pasamos ahora sí que sí a cómo Yuko, una antigua compañera de Itadori, se cruza con Novara y hace de Shibuya el mejor arco, convirtiéndolo en una romcom. Sí, si todo el mundo habla de Shibuya, si a todo el mundo le gusta tanto, es porque se deja de peleitas y mierdas y se convierte en una comedia romántica. Dando pistoletazo de salida al opening, que justamente es puro sexo, ¿por qué será coincidencia? No lo creo. Bueno, ahora ya hablando en serio, que por algún motivo decidió abrir aquí un interés romántico para Itadori con Yuko, y nos cuenta un poquito su pasado, como aún siendo gordita, Itadori no le daba ninguna importancia, y veía a la persona y a su elegancia, y esto hizo que Yuko, por consiguiente, se enamorara perdidamente de él, creando además una secuencia del pasado, que parece más sacado de una película de KyoAni que otra cosa. Menuda maravilla. Todo esto se adapta tal cual, prácticamente plano a plano, a lo que sucede en el manga, y tampoco le voy a dar mucha importancia, porque Gege tampoco se... ¿Veis qué guay el interés romántico, el personaje de Yuko, y puedes llegar a pensar que en algún otro momento se van a ver y van a tener una situación comprometida o algo por el estilo? No. No, disfrutadlo, porque a día de hoy en el manga, que ha pasado eones desde lo de Shibuya, no se sabe nada más de Yuko. No digo que no esté bonico, pero no entendí nunca el por qué he metido esto aquí de repente, para no darle ningún desarrollo más adelante. Eso sí, el final de este capítulo en el manga está mínimamente cambiado por el anime, porque al final del anime nuestros protagonistas tienen una conversación un tanto divertida, se ríen, hacen coña los unos con los otros, hablan de Gusano Man 4, a ver si Fusiguro quiere ir a verla con ellos, y eso en el manga simple y llanamente no está. Fusiguro y Novara hablan de, bueno, qué les parece que Itadori o pueda llegar a tener novia y Novara dice que lo único que le da rabia es que acabe teniendo pareja Itadori antes que ella. Pero bueno, es un cambio sin importancia que no añade ni acaba restando nada al fin y al cabo importante. Después de eso el capítulo tiene una intromisión y es cuando saltamos, ahora sí que sí, a lo que en el manga va después de todo el inventario oculto que en el anime ya hemos visto. Mitad del capítulo 79, sin ir más lejos, en el manga sale después de que Goyo despierte al final de dicho arco, pero que en el manga es todo un mismo capítulo, desde que vemos que se despierta pasamos inmediatamente a como Utajime está dando instrucciones al Dream Team para atrapar al traidor al topo de la escuela de Kyoto que sospechan que es Mechamaru. Presuntamente, como diría Tamayo. Y digo que sospechan que es él porque es la última opción, han descartado a todos los demás y solo puede ser él y además con la habilidad que tiene y con el poder que tiene sería bastante fácil para él mismo filtrar información. Por cierto, me flipa el rollito que le da el anime con esos colores por los pasillos oscuros y sobre todo la banda sonora que le da un rollazo de uff, se viene, se viene, se viene brutal. Más el cómo juegan, con el que parece que están uno al lado del otro, como en el manga, pero mucho más bonito con esas transiciones que me recuerdan al mismo Satoshi Kon, por ejemplo. De hecho, mismamente, no recuerdo si era en Millennium Actress o en Tokyo Godfathers, pero había una transición súper parecida a esta con la pequeña gota de agua que sirve como transición de un escenario completamente distinto a otro. Pero bueno, retomando la historia, con dicha transición nos plantamos en una reunión entre Mechamaru y Mahito y Geto en los cuales confirmamos que él estaba operando con ellos a cambio de que cancelaran la mutación que está castigando su cuerpo desde siempre. Ellos acceden, aunque Mechamaru no está por labor de seguir con el acuerdo, ya que prometieron no hacer daño a Nede de la escuela de Kyoto y no han cumplido su promesa. Y lo curan inmediatamente porque tienen un pacto con él y por las reglas de las maldiciones o algo por el estilo dicen, pues bueno, no sabemos muy bien lo que va a pasar, así que vamos a curarlo, pero es algo que inmediatamente inicia la batalla entre los mismos. En el capítulo del anime vemos los primeros puñetazos, pero realmente el capítulo 79 del manga termina cuando dicen de empezar a pelear. Pero lo dicho, en el anime vemos el principio del capítulo 80, donde empieza ese intercambio de golpes, pero donde Mappa, pues bueno, lo que va a hacer en el siguiente capítulo no tiene nombre. Pero bueno, empezando por aquí con el capítulo 6, con ese primer intercambio de golpes con todos los maniquis de Mechamaru, que en el anime tiene mucha más corio y tiene muchas escenas de acción que en el manga simplemente y llanamente no vemos. Así pues, finiquetamos el capítulo con la revelación del Mecha de Mechamaru, valga redundancia, y el cómo necesita sí o sí salir de la barrera que acaban de crear y contactar con Goyo para advertirle de lo que va a pasar en Shibuya. Pero claro, no puede escapar de la barrera si no acaba con el origen del mismo, así que se ve obligado a enfrentarse a Majito y damos por hecho que luego a Get. Eso sí, Mechamaru, aparte de acordarse de Goyo y tomarlo como prioridad, también se acuerda de Miwa. Y es como, qué novios, ¿no? Y con eso, ahora sí que sí, saltamos al capítulo 7 y que empiece la fiesta porque madre del puto amor hermoso. Ya desde el primer segundo me quedé sin entender qué coño estaba pasando. O sea, saltaron los primeros 5 segundos del capítulo y dije, para, 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 y lo tuve que echar atrás otra vez porque no acaba de procesar lo que estaba viendo y eso que es la misma explosión que hemos visto al final del capítulo 6, pero reanimada de nuevo para este capítulo 7. Y es que el capítulo es una barbaridad con esa cantidad de referencias a Evangelion con la banda sonora y a Tengen Topa Gurren Lagann que, Dios, son espectaculares y la cantidad de cosas que añaden. Lo voy a volver a decir el favorito de Mappa. O sea, Mappa añadió tantas cosas que el propio Gege Akutami hizo un comentario en sus redes sociales agradeciendo a Mappa y diciendo que, joder, que era muy buena idea el hecho de añadir la secuencia en la que Majito cambia de forma continuamente, que debería haber añadido eso en el manga. ¡Ese es el nivel! Porque sí, como os he dicho antes, lo que sucede en base, al menos en la mayoría del capítulo, es lo mismo que lo que sucede en el manga. Pero la cantidad de coreografías, la cantidad de planos, la cantidad de golpes y transformaciones que añade Mappa no, vamos, años de distancia a lo que se ve en el manga. Y repito, todo con esa vibe de Evangelion, que hay planos prácticamente cargados y de Tengen Topa Gurren Lagann, más que parecerme copiadas, como algunos dicen en redes sociales, me parece un homenaje precioso. Y esa secuencia de cómo cambia de formas, ¿qué es? ¡Hostia, es que no me la quito de la cabeza! Uf, dejad que me caerme durante dos segundos. Vale. Como os estaba comentando, la base de la batalla es prácticamente idéntica hasta cierto punto. Que cuando parece que Majito ha muerto y reaparece, ahí Mappa añade una barbaridad de contenido que no es ni medio normal. Para empezar, Majito en ningún momento tiene el taladro a lo Tengen Topa Gurren Lagann. Y sobre todo, cuando Mechamaru intenta dar el último golpe y empiezan esos fuegos artificiales increíbles, en los cuales tienen un tira y afloja brutal, mientras nuestro protagonista se intenta acercar cada vez más a él con sus maniquís para dar el último golpe, nada de eso existe en el manga. O sea, cuando Mechamaru aparece de nuevo, lo hace destrozando, por decirlo de alguna manera, con su poder, el mecha de Mechamaru, y este mismo, en carne y hueso, intenta dar el último golpe. Y simple y llanamente con eso ya transicionamos a la escena live, a la escena súper triste con Miwa. Es triste, duele y quema, y es igual al manga, pero todo lo anterior no tiene nada que ver. Yo de verdad no tengo palabras y podría comentar muchas más cosas de esta pelea, sé que he ido increíblemente rápido, pero creo que más vale vivirla que os la vuelva a contar aquí, como si... Es que me da otra vez, yo la he visto dos o tres veces ya, y la voy a volver a ver otra vez cuando edite este vídeo. Así que bueno, voy a dejar esa barbaridad de lado un segundo, continuar con el capítulo, continuar con esa escena que hemos comentado antes, ultra triste de Miwa, con un amor correspondido, pero que nunca se va a llegar a consumar, ya que transicionamos a esa escena brutal de Mechamaru destrozado contra el suelo, y ahí acaba su historia. No estamos en Shibuya, ya propiamente dicho, y hay un personaje que huele a alta. La que se viene, madre del amor hermoso. En fin, después de eso hay una mini conversación entre Majito y Geto en la que comentan que todos los preparativos de Shibuya ya están listos, y llega el 31 de octubre Halloween en Shibuya, con el que terminamos por cierto el capítulo 82 del manga y saltamos al 83. Aunque antes de lo que vemos en el mismo, el anime añade escenas originales de cómo la barrera alrededor de Shibuya se forma y la gente queda atrapada adentro. Nos vemos de fiesta por Halloween, disfrutar y pasárselo bien, que se forme la barrera e incluso cómo no pueden salir de la misma, cómo se topan y se quedan extrañados por no saber qué está pasando. Y también está este plano espectacular, que el manga no tiene, en ningún momento, que simplemente se menciona, pero que en ningún momento hay ni medio píxel, de cómo esta multitud de gente en 2D es absorbida por algo al subsuelo. A las vías de metro y todo eso, lo he dicho, todo con un 2D brutal y con un trazo. Aparte de iniciar con esa banda sonora, que madre del amor hermoso, que cachondo me pone en plan, empieza Shibuya, empieza Shibuya, empieza Shibuya. Y ahora sí que sí, capítulo 83, que arranca con el gafitas, en modo explicación, así, y nos cuenta un poco lo que ha pasado con la barrera y los grupos que se van a formar para controlar la situación. Por un lado, Fusiguro Takuma y Nanami, por otro lado, un sugar daddy del clan Zenin, Maki y Nobara. Y por último, antes de lo que vamos a ver en el siguiente capítulo, Panda y Atsuya, aunque parece que estos grupos dan un poco igual, que simplemente es para los efectos secundarios, los daños colaterales, porque no pretenden entrar en acción, ya que la gente dentro de la barrera de Shibuya, los civiles, los no hechiceros, piden y gritan un solo nombre, y ese nombre es Satoru Goyo. Y la barrera que cubre Shibuya solo afecta a los no hechiceros. Los hechiceros pueden entrar y salir cuando quieran, así que básicamente es una invitación con la mano abierta a que Goyo entre. Así pues, de esa manera termina el capítulo 7, con Goyo entrando a la barrera, y... que se viene. Que se viene, gente, que ya empezamos esto. Ahora bien, no todo podría ser de color de rosa, ya que llega el capítulo 8, y aquí Mapa ha cambiado muchas cosas, pero no tan para bien, al menos no en este momento, para este capítulo, para el espectador, no es lo que estaría esperando. Y dejad que me explique, porque a ver, no ha sido horrible, y no me refiero única y exclusivamente a que quizá la animación no ha estado al nivel al que nos suele tener acostumbrado la segunda temporada, cosa que también ha sucedido, ¿no? La pelea contra el Guirillo y en general, pues no ha sido un capítulo tan impactante, tan demoledor y con tantos detalles que normalmente la serie está teniendo en esta segunda temporada. Pero más que la animación, si me chirría este capítulo por algo, es porque Mapa ha cambiado mucho el orden de los acontecimientos a lo largo de este capítulo. Recapitulando seguramente las partes más aburridas del inicio de Shibuya, las mayores explicaciones y la batalla con el enemigo más flojo y que menos nos importa, doy por hecho que para que el siguiente capítulo y los que se vienen sea completa espectacularidad una detrás de otra. Al menos, si ese es el precio a pagar, lo pago con gusto este capítulo 8. Pero bueno, entrando al capítulo en sí mismo y contándoos paso por paso todo lo que han cambiado, vemos como Goyo con un solo vistazo y la distribución de las barreras se hace una idea de lo que el enemigo quiere y dice, ok, vamos a jugar. Después de eso vemos dónde anda nuestro man Itadori y este se encuentra en el cementerio de Aoyama junto con Mei Mei y su hermano chiquito, que por algún motivo en el anime es más Siskon todavía, si cabe, poniéndole incluso el pañuelito a Mei Mei antes de que se siente, cargándole la mochila, cosa que en el manga no aparece, o sea, quiero decir, sigue siendo un completo Siskon, pero quizá no a tal nivel. Así que después de que casi se coman la boca, hay un cambio de planes ya que aparece otra cortina en una estación cercana y van a ver qué pueden hacer. Y de esta manera nosotros retomamos la escena de Goyo con una banda sonora muy turbia e interesante contra el trío Calavera. Aquí salta el opening y les va genial porque es justamente cuando termina el capítulo 83 del manga. Pero curiosamente, y aquí empieza un poco el reorden, no salta el capítulo 84 después del opening, donde Goyo continúa dándose hostias y que vemos al final del todo de este capítulo, es más, en el capítulo del manga se ven muchas más hostias incluso en esta propia secuencia de lo que se ve en el anime, sino que después del opening saltamos al final del capítulo 85, donde vemos cómo se está organizando Mei Mei y cómo han bloqueado los diferentes niveles de la estación. Así pues, también la pelea del grillo de Itadori forma parte del capítulo 86 y 87 del manga, siendo que no hemos visto el 84 ni prácticamente todo el 85. Una pelea contra el guillo que ha sido muy parecida con algunos añadidos, pero en general con una animación y sobre todo con unos cortes en montaje un pelín raros. Hay una secuencia que no sé por qué a mí me extrañó un poco, al menos la primera vez que la vi. Y bueno, para variar, esto es original del manga, por supuestísimo que estaba ahí, que mete una cantidad de texto espectacular acerca de la naturaleza de los grillos, de lo que comen, de lo que dejan de comer, de lo que hacen en la naturaleza, que realmente no importa para mucho porque Itadori le mete un puñetazo que lo parte por la mitad y a otra cosa, pero bueno, te mete toda la chapa ahí que ni el propio mapa ha conseguido que sea entretenido. Bueno, lo he dicho, al fin y al cabo un enemigo menor para que se muestre la diferencia de poder que tiene Itadori espectacular y para que veamos a un majito que se ha dado cuenta que de primera mano que hay un enemigo al cual hay que tener en cuenta. Con eso termina el capítulo 87 del manga, con la escena de majito, pero es que ahora el anime también lo une con lo que sigue en el 88, pero con la mitad del mismo, saltándose así muchas partes de la pelea de Goyo que comprendo porque claro, el anime no te ha mostrado todavía el inicio de la batalla, así que ¿cómo te vas a seguir contando cómo sigue la misma? Así pues vemos como Mei y Itadori se reúnen, se encuentran con una persona en la estación de tren que está en completo shock, pero lo dejan ahí, en el manga continúa y va a pasar algo después de eso, pero en el anime no sé. Y ahora sí que sí, para terminar el capítulo y en el último tramo, retomamos el trío calavera contra Goyo y vemos como llenan y bloquean todas las salidas de la estación para que Goyo no pueda usar su dominio si no quiere matar a todo el mundo a su alrededor. Es honestamente la única forma que se les ocurre de ganar, mientras que a ellos les da igual que haya la mayor cantidad de víctimas posibles, de hecho se encargan de ir cortando cabezas y destruyendo gente por el medio porque su objetivo principal es Goyo y les da igual lo que pase. Pero vaya, después de toda la explicación respecto a las barreras y el primer intercambio de golpes, vemos esos ojos maravillosos y preciosos de Goyo y esa cara de incredulidad. Y un poco de risita en plan, bueno, ¿en serio pensabais que con esto me ibais a parar? Con eso terminan el capítulo no mostrando ni un píxel de lo que se viene o de lo que se puede venir, cosa que lo dicho ahora me duele, pero si es el precio a pagar, si Mapa lo que ha hecho es redistribuir para meternos toda la chapa de golpe y no interrumpir luego el ritmo de la pelea. Porque en el manga es lo que pasa, al fin y al cabo, vemos cachitos de Goyo, vemos cachitos contra el grillo, vemos las explicaciones acerca de las diferentes barreras, vemos otra vez pelea contra Goyo. Si lo que ha hecho es cambiarlo de sitio para mantener la acción y para que el capítulo 9 sea seguramente una cosa espectacular, pues oye, aunque ahora tenga la espinita clavada, bueno, me habrá parecido bien. Nada más chicos, hasta aquí la review, la comparativa del capítulo 6, 7 y 8 de esta segunda temporada de Yuichu Kaisen. Espero que os haya gustado, espero que os haya parecido interesante con todos los cambios que ha habido respecto al manga. Y ahora sí que sí, que antes estaba de vacaciones y por eso se me han juntado 3 capítulos de golpe. Retomamos las reviews de Yuichu Kaisen cada 2 semanas y de hecho, estoy seguro de que va a haber algún episodio que voy a tener que comentar en su totalidad y no voy a poder esperar, veremos qué tal. Pero joder, empieza así bulla gente y solo rezo y deseo que la producción no se vaya a la mierda durante la misma porque, Dios, es que me voy a volver loco. Si os ha gustado el vídeo, apoyadlo con un like que ayuda muchísimo. Un saludo a todos por estar como siempre ahí al otro lado de la pantalla y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!